si alguien va para la calle y alguien soy yo y ella que no le gustó salir en ningún lado acá no adivinan para dónde van ahorita les muestro para dónde vamos y se van a reír y van a decir de nuevo de pana pero sí y también tengo otras cosas que contarles y como que va a llover así que vamos a correr súper rápido y nos vemos la otra con azul marino señora modista es esta y parece más bien paño de cocina entonces voy a llevar la b y chollo bien comprate la tena ay miren me compré pañoleta aquí asustadita porque por aquí pueden robar gente entonces voy a grabar así tipo comando que voy a subir unas escaleras un asunto hay que tenemos que subir todo hasta allá arriba ok ya nos vemos todo se está moviendo porque estoy temblando así que ya nos vemos deseen muchísima suerte solamente llevo 10 escalones pero quiero que vean la vista tan bonita que se ve de ciudad bolívar ahora voy a terminar de subir porque el corazón de pana que lo llevo aquí en la boca vean cómo tenía que yo andar con los pies casi que así vamos a seguir 12 lo logramos y 58 escalones después a plena luz a pleno sol de las 3 de la tarde aquí está el mirador el puente sobre el río orinoco soledad y ciudad olívar 260 años feliz cumpleaños ciudad olívar ay yo sigo en lo mío al subir por esta hermosa subida gigantesca lo que veníamos a hacer era visitar a mi hermana ya la visitamos ya le hicieron un peinado hermoso a esta niña que se lo cubrimos así lindo para que la brisa no se lo dañe y listo eso era todo lo que veníamos a hacer y por eso subimos aquí el que harán un poco escalones bellísimos y hermosa y le mostré esa vista bellísima y preciosísima pero bueno nada ya se acabó el viaje ya vamos a regreso para casa intentaremos merendar algo para que antes que nos deje el autobús si se logra fino si no se logra bueno también bien nos vemos entre un ratito de nuevo quiero mostrar es que esto es hermosísimo para mí hola valeria esta es la plaza de la catedral ahí está simón bolívar hermosísimo y para la catedral de ciudad bolívar aquí todas las casitas son así súper hermosas todo bonito está esta es la casa del congreso de angostura por lo menos alguna de estas casas fue la prisión de paes o sea esto es y aquí están tomando unas fotos de un cumpleaños vamos a bajar por aquí para cortar camino buenas tardes y generalmente estos lugares así bonitos los utilizan para tomarse fotos para cumpleaños para bodas para todo porque es que son demasiado lindos aquí en la catedral se hacen bodas católicas obviamente obviamente porque es católica iglesia porque es que esa es la religión que se profesa por la mayoría de los venezolanos y bueno es la que toda la vida y algo más que quieras decir valeria también en esta y en esta catedral se celebran los actos de grado de bueno no son los actos propiamente sino un acto protocolar que es la misa del grado de liceo en el liceo donde yo me gradué en el colegio maría montessori se hizo de la universidad de oriente también se hace y creo que de la ucma también se hacen aquí en la catedral y esta fue la casa que sirvió como la cárcel de paes sí de paes y por alguna de estas paredes fusilaron a paes también sí puedo sentarme mucho mucho rato a hablar con ustedes de eso pero de verdad que hoy estamos huyéndole a la lluvia quizá otro día haga un vídeo acerca de todas estas casitas me gustaría realmente hacerlo pero me voy a meter en la página de la gobernación a ver con quién puedo consertar un tour nos vemos qué pasó valeria buenas tardes y que están en misa aquí lo dice a piar la cárcel de piar estoy hablando de paz todo el rato pero no de manuel piar el 16 de octubre de 1817 a las cinco de la tarde fue fusilado en ese lugar vencedor de maturín el cali san félix ahí está aún persiste y aunque pinta en las paredes siempre intentan limpiarlo para que podamos verlo y recordar ese día ahora si nos vamos porque nos puede dejar el autobús digo corazones desde la cocina de mi mamá buscando una receta en mi libretita para hacer unos panes árabes ya les voy a mostrar porque voy a hacer pan árabe porque la señora más hermosa de mi vida nos va a hacer una deliciosa crema de berenjena porque para los que no saben mis hermanas y yo somos descendientes de libaneses y ese tipo de comida de verdad que siempre ha sido nuestra debilidad y mi mamá ha aprendido a cocinar muchas comidas árabes y le quedan deliciosas entonces en esta oportunidad yo voy a preparar mi pancito turco árabe multiuso como yo le puse en el canal de cocina por acá te voy a dejar la receta para que mi mamá nos haga todo lo demás y podamos acompañarlo y almorzar delicioso mira esta delicia bueno todavía falta la carne y todo eso pero mira la delicia de crema de berenjena y de esta cantidad está de locos ahora sí vamos a comer solo te digo que la crema de berenjena en ese gran tazón no quedó absolutamente nada de lo bueno que estaba que había en el plato bueno carnita hecha que tú sabes con sus especias y sus cositas deliciosas y vegetales tenemos también una especie de tabule pero en vez de tomate le colocamos pepino bastante perejil así con esos toquecitos deliciosos que les da mi mamá y nada comimos delicioso saludable y bastante de pana que no podía con tanto y quería disfrutarme hasta la última gotita de comida fui tan pero tan feliz como siempre que mi mamá cocina me ven así toda linda toda tranquila pero me ando midiendo zapatos hola corazones de nuevo ha pasado voy a hablar así un poquito bajito porque me da pena y bueno ha pasado un día porque ayer estaba grabando toda la cosa fuimos a comprar zapatos todo un calvario todo horrible porque para los que no saben yo soy talla grande talla plus ya va y se me complica un poquito la cuestión de comprar zapatos pero bueno al final me compré unas sandalias súper cómodas porque como les estaba diciendo vamos a ir a la playa y todo esto así sea un día o dos pero igual ya también las necesitaba y a la niña le compré también unas sandalitas ustedes saben todo cazando ofertas corazones luego de eso compré que si unas camisetas un chorcito para la niña ese tipo de cosas que necesitamos luego de eso ya nos vinimos para la casa todo bien descansamos porque estábamos hiper hiper cansadas pero todo normal y hoy decidimos venir a visitar a mi abuela la casa de mi tía y aquí estamos pero primero en la mañana estábamos listísimas desayunamos al isabel se comió su cerealito su cosa y ahí está lo más lindo de mamá y bueno ella había desayunado todos nos bañamos todos estábamos listos y cayó un palo de agua terrible verdad que llovió durísimo y casi nos mojamos y tengo otras cosas que contarles del camino ok desayunamos al final pasó el palo de agua súper duro pudimos salir quiere salir gabrielito hola gabriel hola cómo estás gabriel él es gabrielito pérez mucho gusto a todas las chicas bueno ven mi princesa tú también bueno resulta que salimos de la casa todo fina veníamos caminando y pudimos sentir la resulta y aconteste dice victoria y entonces íbamos caminando todo está ya pues papi vayan a jugar bueno entonces salimos todo estaba charco todo estaba horrible y pasa un autobús pero es chao ok pasa un autobús que no era de la ruta de nosotros entonces mi mamá le dice no nosotros vamos para otro lado eh disculpa no te preocupes y el no señora les voy a dar la cola para alcanzarlas a llevarlas hasta la otra parada y nosotros ay muchísimas gracias porque cargamos y vamos mi mamá mi hermanita menor mi hija y mi sobrina que es hija de mi hermano mayor entonces andamos todas imagínate con esas niñas por eso porque los charcos son increíble de grandes o sea o te encharca o te encharca entonces todo bien llegamos nos dejó cerca de la otra parada caminamos como que uno veinte metros más o menos pero en esos veinte metros íbamos caminando tipo mi mamá adelante con mi sobrinita mi hermanita y detrás iba yo con mi hija pasó un carro gigantesco con unos cauchotes y pasó por un charco a todo lo que daba y mojó nos mojó a todas pero mi mamá quedó empapada de aquí para abajo toda 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 mojadita y ahí se armó la que te cuento mi mamá estaba que hay que caramba que yo iba a llevarme una franela extra porque cualquier cosa que no sé qué o sea obviamente pues estábamos molestas someramente molestas pero bueno qué se puede hacer el tipo se dio a la fuga porque él llegó aceleró y como que se dio cuenta de la vaina y siguió pero bueno y nada aquí estamos visitando a la abuelita no creo que mi abuela quiera salir en el vídeo si quiere salir la van a ver en algún momento no pasa nada y yo soy la nieta más feliz del mundo porque tenía cuatro meses que no veía a mi abuela y la extrañaba muchísimo así que me tomó la licencia de ir a chismear con mi abuela un rato los dejo, nos vemos después los te quiero muchísimo esa era otra cosa que quería contarles pues lo del autobús, lo del charco, lo de todo y no quería que se me olvidara eso es todo mañana me voy para el puerto no puedo estar más feliz yo tengo recorzado ay cállate yo no logro que el agua me quede así y el ángel dice que se me olvidara no, todo ya el agua ahora sí corazones con esta hermosa vista ya de camino para la casa e intentando que valeria me grabe un clip bonito para el canal sin que deje el bolso botado me despido de ustedes nos vemos en el próximo vídeo de pana que los te quiero mucho gracias por acompañarme en este viaje y gracias por acompañarme siempre en todos y cada uno de mis vídeos les mando abrazos y besos nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau